A 12 meses en el braille ¿Quiénes somos? ¿Cómo que quiénes somos? Esa pregunta está en el mapa Yo y Santana, John Martino, Braille ¿O el árbol? ¿O el árbol ya tú sabes, papi? Sí Agárrate Ay, yo y Samy me lo presentó a mi vecino Jorge Jorge me lo presentó a mi hermano Para mí, yo estudia conmigo Escribí a mi cabrón aunque siento Pero... Ay, como yo sabía que yo era matiado ritmo Pues un día lo conocí Yo conocí a yo y Santana Que yo estaba teniendo una clase Él le llevó como un pana de nosotros El pana de nosotros me dice Como que el pana de nosotros Sabía que yo le metía Sabía que yo grababa mis cosas Sabía que yo tenía mi vuelta Pero yo no lo cogí en serio Yo lo tenía de hobby Pero qué pasa Que Bombi me dice Mira, este chamaquito le mete bien duro Yo me quedé impresionado ¿Para qué año? 2014, 2013 Entonces, después que yo conozco a Joyce Un día, este servidor John Martino Le llega a mi casa, a la cancha Que me acuerdo que yo estaba jugando a trabajar Y me paré de humo el Vázquez Me puse a fumar con él Y yo le dije Mira, como que yo escucho en tu nombre ¿Qué se yo? Tú me enseñaste algo Yo le enseñó una canción Que fue vecina Para el que es fanático de verdad De verdad La primera canción que me enseña Martino Me ocurrió real Me ocurrió real De una macho Voy a meterle Y de ahí, de ahí fluyó De ahí se dio De ahí nos involucramos a lo que es la ciudad Pasamos de lo que es la ciudad Lo que es las ovejas negras Lo que es la que tú sabes Y aquí estamos Imagínate que es un grupo de ovejas Que hizo la oveja negra Que sólo en todas partes Y así Mira, lo que pasó fue Que una vez nosotros tuvimos un reloj con una gente Y nosotros siempre somos los malos Siempre a nosotros nos echamos para el lado Siempre a los subestimados Nosotros somos las ovejas negras Los malos de la película ¿Por qué no hay aquí donde eres? Que Ah, sí porque es tenido Lo soñado Esto se odio de aquí Eli también Mira que paso Lo que se me pregunta es Que se llaman Tu tienes que salir Tienes buen trabajo Tienes un trabajo ahí Bueno yo sé lo que es Alllyfan Martino sabe lo que es Alllyfan Joy sabe lo que es Alllyfan pero nosotros le traen una invitada que puede explicarte lo que es OnlyFan. ¿Qué es eso de ahí? Perdón. Tris, tú quieres meter los efectos ahí, aparece a él no de aquí. Buenísimo. Explícanos. 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 ¿Qué es lo que es OnlyFan? Bueno, pues OnlyFan es una plataforma que contiene alto contenido sexual. Con una tarifa, obviamente te cubre todo el mes completo, por lo menos yo subo contenido obviamente diario. ¿Cuánto se cobra por esa suscripción? Hay nenas que tienen 25, 30. Tú no puedes poner el precio que tú quieras. Que tu quieras. Exacto. Obviamente es para mayores de 18. No me amaneces, por favor. Es una pregunta que te quería hacer. Se me cobra mismo la pregunta. Si no has estado grabando. Mira, si no hay DJ, no hay OnlyFan. ¿Viste? Cero pesetero, cero pesetero. Cero pesetero. O sea, también el intro. Otras muchachas que buscan otras personas que tienen OnlyFans. Y así... Un plato chulo. Un plato chulo. Un plato chulo. Un plato chulo. Se supone que yo lo que pregunte es esto, perdón. El break de madre. Lo más, lo más, lo más, lo más que tú has hecho. Así, total, anda, claro. ¿Cuánto es lo más que tú has hecho? ¿No hay 10? Es un mes, es un mes, es un mes. Es un mes, es un mes. 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 Lo único que te voy a decir es que va a ser grande. Piense de eso. Si lo montamos, si lo montamos... Tiene el grato. He hecho soltería. Soltería. Soltería, cabrón. De Joyce Vicky. Es un paréntesis. Mi canción favorita de Martino, obviamente, de las que él ha producido. Mi favorita, mi favorita es la de Tu Huevo. Esa es mi favorita. Esa es el huevo. Esa es mi favorita. Esa es mi favorita. De las de Joyce. Mi favorita es la de L.P. La de La Casa Basis. De las que han salido. Mi favorita de Bright es... Yo creo que lo hiciste tú. No ha salido todavía. Igual. Porque estás tú. Ya. Porque es que Tom Omar es Tom Omar. Gritao. Por más que... Tom Omar. Tom Omar. Latino, latina. A mí me gustaría colaborar con Yanky. Real. Porque yo creo que hacemos un perreo y lo voy a escuchar de aquí hasta que yo tenga nietos que lo van a ver de ahí. Del Americano. Del Americano. Con John Tock. Travis Scott. Con Dona. Con quien quieran. De los grandes con Drake Travis. De The Weeknd. Y El Drag. Latino. Latino. Ateno Latino. Con cual te gustaría que un latino te caras tu vista. No. Lo he hecho hecho. Gencho. El G.M. Soap, soap. Yo por lo menos lo que he hecho es que este hecho con cojones. Comer con cojones como ven en el suyo par de libras. Ah y hacer música. Eso si. He hecho música con cojones. En verdad yo vivo como quien dice en cuarentena siempre estoy en el estudio encerrado haciendo el ritmo. So para mi es la misma mierda. Pero si haciendo el ritmo. Pagando par de libras. Es que no. A缴 con cojones. Haciendo chavos directo del celular. Dice que. No hay que salir de los cojones. Pero aquello. Han hecho verán el limite. Cabron. Ahí lovedís que. Ya te están controlando todos el tego cojones. Claro, yo extraño la calle Loiza. Estrapa. Es que extraño la playa porque yo soy uno de ChoCO. como sabes que yo me tiro mis excursiones para la playa o para el río ¿Está hecho? ¿Está hecho? ¿Lo vienes? ¿Bienes? Un palito con Raúl que yo solté por ahí ya en las redes. Me viene ahí. Me espalda con Braille. Me espalda con Braille. Me espalda con Braille. Todas las mujeres vienen ahí y espalda de demás. ¿Tú sabes la de esto? ¿Tú sabes la de esto? Tú sabes la de esto. Tú sabes la de esto. Tú sabes la de esto. Ya solté. Ya solté. Las dos cámaras se los digo. Ya lo entregué. Ya lo entregué para que me lo mezclara. Tengo como cuatro temas de argentino. Con el vacilo monté a los de los productos más duros de PR, de RD, de España. Tengo temas con Chencho. Tengo con Acapela. Tengo temas para que se los perren. Para que se te paren los perros. Para que me aliantees. Para que llores. Para que vuelvas y perrees para todo real. Tengo dos temas con Joyce. Tengo dos temas con Joyce. Tengo dos temas con Joyce. Yo voy a hablar claro. Yo a mis principios de mi carrera. Yo estuve con un par de grupis. Eso es algo de la cultura. Yo creo que eso es la cultura de gente. Eso es parte de ellos. Porque tú estás empezando. Tú no estás pegado. Tú no estás ni pegado. Tú no estás ni pegado. ¿Me entiendes? Hay niveles de grupis. Pero ya el sorteo. Ya el sorteo. Y yo no la hago casa. Porque yo te hace par de años. Ya el sorteo. Para. Las ovejas negras volumen 1. Las ovejas negras volumen 1. Ya tenemos el volumen 1. Ya tenemos el volumen 1. Ya tenemos el volumen 1. Que ustedes tenían en duda. Que todos tenemos en duda. Que ahora mismo. Y de verdad que gracias a Hermel. Por estar aquí presente en esta entrevista. Los verdaderos. Si te gusta las ovejas negras. Suscríbanse a tu earlyfan de Dermal. ¿Cuál es tu earlyfan? ¿Cuál es el...? Es la suscripción de Youtube. Lo vas a ver ahora. Míralo ahí. El only. Si. Inyecto grasas. Es ingiesto otra vaina. Yo te digo que cuando la mujer escucha. Te digo que cuando las mujeres se hacen la transferencia de... Para la mía hace operaciones. Silencio. Es lo que es usted. Claro. Ok. Mira, Chris. Tú puedes meterlos de FaceTime en verdad. Para esta vez no hay que hacer. No puedo quedar Pero tenés que quedar Ah, ya, ya, ya